Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos. Bien, el día de hoy estaremos comentando acerca de una nueva filtración y en esta ocasión le tocó al The Map. Y es de que surgieron nuevas animaciones dentro de este modo de juego que te estaré comentando y obviamente enseñando. Así que antes de comenzar con este video, recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video que está muy interesante. Pues bien, el usuario Kato, que es uno de los usuarios que actualmente están intentando abrir el modo editor con todas las opciones nuevas que están en esta actualización de la 2.2. Gracias a las filtraciones y todo esto de GDLite. Pues bien, el usuario Kato nos estuvo compartiendo un nuevo video acerca de estas nuevas filtraciones que hay dentro del modo editor. Y una de ellas se trata del modo de juego del The Map. Y como pueden darse cuenta, él está dentro del modo editor, pero obviamente tiene como un efecto de bug en el cual hace como que ver que está dentro del modo de map. Podemos ver la animación de estos nuevos enemigos que tendremos a lo largo de este mapa y sobre todo el icono que va a estar representando nuestro usuario, nuestro camino, como un icono. Pues bien, al momento de estar aquí en este modo de map, entre comillas, aunque está en el modo editor, podemos ver que mata a un enemigo como al estilo en el menú principal, cuando nosotros matamos un icono. Pues bien, una vez hecho esto, que mata a todos los enemigos de esta zona, podemos ver que el icono no para de saltar. Esto va a ser un pequeño easter egg que tendremos en el modo de map y que actualmente, gracias a las filtraciones, podemos ver con claridad acerca de este tema. También podemos ver como segunda opción que él entra al modo de map, chicos. Otra vez mata a los enemigos dentro de este modo de juego, que obviamente no tenemos mapa porque no hay texturas dentro del GD Light del modo de map. Pero podemos ver ya las animaciones que están dentro del juego y que por fin están desbloqueando nuevas cosas. Es algo bastante interesante que estuvimos viendo el día de... hace dos días, creo que lo compartió. Y bueno, están muy interesantes, se los quería compartir más que nada porque no es un spoiler como tal, sino como una nueva animación, un nuevo easter egg que tendremos en este modo de juego. Así que, ya saben chicos, antes de irme, espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos. Comentar tu opinión acerca de esta nueva filtración, que es lo más importante de este video, chicos. Espero que me dejen su opinión y ahora sí, sin falta, les estaré dando el corazoncito. O bien si tienes alguna duda, yo te estaré respondiendo. Una disculpa por no estar dando corazones estos últimos días, pero he estado ocupado chicos y ahora sí, en este video sí te estaré dando el corazón. Ahora sí, sin nada más que decir, nos veremos en un próximo video. Gracias por ver y adiós.